Tecnología para la Igualdad 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 En la Igualdad Tecnología para 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 la Igualdad Por ejemplo, esta actividad, este vídeo que hicimos hace poco, donde ellos seleccionaron imágenes, que querían que aparecieran... Vieron un poquito, no lo dominan todavía, porque es un objetivo que es un producto para este curso, que ellos hagan más antes de ti, porque puedan hacer ellos unas presentaciones en un momento entre las redes sociales. Pero, pues, esta actividad, pues, participa aquí en esta universidad de universidades especiales, pero también participa dentro de la clase, ¿no? Y es una actividad que, bueno, que les motivó muchísimo en las redes sociales, ¿no? Por un poquito más. Las niñas y niños, esto es. Vamos a comenzar a dar la vuelta al mundo y tenemos un centro de la mano de unos personajes que viajeron por todo el mundo en uso de verduras de ellos. El poema de la Tierra y la Registración, escrito por José Cristina. руva . Gracias. 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 en relación con la tecnología y que su vida estaba siempre vinculada por un proceso tecnológico. En la primera audiencia de la mañana se decía que se ponen con dudas los datos digitales. Yo sí creo que son datos digitales. También nosotros, en cuanto a la imagen, éramos datos analógicos. Bueno, a ver si son datos digitales. El uso de la tecnología nos genera mejorar la atención gracias al apoyo visual por el honor de la concentración durante más tiempo. Es otra de las conclusiones. En el proyecto este de Conotras Miradas nos ha ayudado a salir de la rutina de esas actividades disciplinarias y entrar en la acción educativa a través de las posibilidades motivacionales que generan las actividades las tecnologías de responderamiento muy importantes. Es decir, cómo ellos a la hora de hacer estos vídeos pues ellos seleccionan el material por el que quieren trabajar. y, bueno, un poquito, son ellos los responsables de la actividad. Es favorecer, captar y desarrollar su atención a través de la actividad. Además, la tecnología nos brinda un apoyo indestructible para solventar las dificultades de la humanidad de los alumnos con necesidad de acción y con otros déficit. Como hablaba de la unión con necesidades educativas especiales. Tenemos presente que Internet no solo ha cambiado la forma en que las personas se comunican y se divierten. Además, también altera el funcionamiento del cerebro. Y, por ello, la tecnología implica un cambio metodológico que responda a las nuevas formas de aprender de nuestros alumnos. En síntesis, la nanotecnología permite entrar de forma lúdica pero permite entrar de forma lúdica procesos disfuncionales al mismo tiempo que estamos trabajando contenidos populares. Lo importante es que la nanotecnología sea un medio para conseguir el fin de nosotros que mejorar el aprendizaje escolar. Las escuelas principales son actividades de competencia, actividades dentro del currículum. Si utilizamos nanotecnología es para potenciar que estos aprendizajes sean muy mejores. El fin de la escuela es diseñar nosotros. En nuestra mirada del proyecto que os he presentado, tenía una actitud que pretendíamos alcanzar que nuestros alumnos alcanzaran pues eso, otra mirada, otra forma de hacer casas a las tareas curriculares con cara de sorpresa, cara de detección. Como decía el estudio, también un objetivo que me proponía era ese. Coleccionar sonrisas cuando entrabas en el aula y que te pones a trabajar con ellos, coleccionar ganas de apatía, de otra vez como referente. Y esa actitud, creo, puede acercar ante el trabajo curricular pues ya lo hemos conseguido. Y la hemos conseguido gracias a las posibilidades emocionales que creen a la escuela. ¿Y por qué creo, en qué me paso para decir que creo que la hemos conseguido? Pues, aparte de todos los resultados que os ponía antes, los niños te reciben con una sorpresa. Todos quieren participar, no solo los niños con dificultades. No quieren dejar la tecnología, las tecnologías, las aprendizajes. La atención sostenida es mayor y se refiere a otras actividades en el colegio, a otras áreas. Y, sobre todo, se producen grandes dosis de emoción positiva que ayudan a solventar las dificultades. Por todo ello, creo que puedo concluir afirmando que la aplicación de la neurotecnología e innovaciones tecnológicas en el campo educativo potencian el sentimiento académico del alumnado en general. Y, sobre todo, de aquellos niños con dificultades de la salud, en el campo educativo, en el campo educativo, en el campo educativo, en el campo educativo, en el campo educativo. Entonces, este proyecto es una manera de jugar aprendiendo. Y, para nosotros, para sus maestros, el proyecto con otra mirada es una forma de enseñarte más. Y nada más. Espero a los que estén bien. Muchas gracias. 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 Tenemos un fenomenal de tiempo en esta sala. Me dice el coordinador de temas, me han dado a los leyes. Tenía una pregunta para Rafael, sobre la ponencia de neurotecnología. Y nos sigo. ¿Tiene una pregunta? En Google también es muy utilidad, pero para los otros programas es un poco malo, pero te digo que te lo utilo ahora y que no tengo el programa que se utiliza tampoco, pero en internet tienes muchísimos. Cualquier programa de edición de vídeo, en Abre, en Instagram, cualquiera tiene el efecto croma que hay, y si no, pues eso, jugando el efecto croma que hay en Google, pero vamos, te digo ahora mismo que te lo en el programa que escribiste para este programa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues dar de nuevo las gracias a Rafael. A las dos es la comida, la comida va a ser del mismo sitio que ha sido café en el patio y tenemos que dar todavía paso a que finalicen las otras salas, ¿vale? O sea que tenemos para vencimiento de descanso. Muchas gracias por todo.